amigas de youtube bienvenidas a un nuevo vídeo cocinando con doña lupita y andrea pues bien miren ahora les vamos a hacer una pizza que me están pidiendo la voy a hacer a mi manera verdad este a como yo la hago miren vamos a ocupar medio kilo de harina vamos a ocupar cucharada y media de levadura y vamos a ocupar 200 gramos de azúcar 150 según el gusto de cada quien vamos a ocupar una pizca de sal 250 mililitros de aceite o 200 mililitros voy a echar 200 vamos a ocupar este compré puré de tomate porque no lo hice y tenía esta esta cajita y voy a usar la nada más que estoy viendo que tiene chile chipotle pero pues bueno esa voy a usar y para allá en la decoración vamos a usar piña peperoni chile morrón o chile como lo conozcan este el chile morrón y el queso mozzarella a mí me gusta mucho este queso porque redite muy bonito este y no se hace duro nada queda muy suave y queda muy deliciosa las pizzas así es que pues acompáñenme amigas a la preparación y espero que les guste este vídeo y pues ya saben recomendarme verdad y y no saltarse los los comerciales para poder haciendo más contenido que acompáñenme pues bien amigas yo pensé que estaba grabando y que creen que no entonces miren aquí a mi agua le puse cucharada y media de levadura le puse una cucharada de la misma harina y una cucharada de azúcar así que la vamos a dejar fermentar perdón para para saber si nuestra levadura está está muy viva porque luego se caduca y ya no sirve así que la vamos a dejar que se fermente bien y ahorita regresamos estuvo nuestra levadura así debe de quedar burbujeando vamos a ponerle la levadura le vamos a poner la azúcar sobrante vamos a poner la pizca de sal y le vamos a poner el aceite le vamos a poner el aceite entonces este vamos a batir bien para que se nos integre bien todos los todos y vamos a amasar amasar para que nos quede una masa muy suave ahora la vamos a pasar allá a la barra para para amasarla bien aquí nada más pues nada más es para que que no se nos vaya a tirar así es que miren ahorita la vamos a pasar a la barra aquí le vamos a poner un poco de harina para que no se nos vaya a pegar y vamos a amasar nuestra harina vamos a dar una buena amasada bueno amiga yo así la hago verdad yo así la hago esta es a mi manera hay que las hacen diferente pero yo así la preparo pues ya quedó miren nuestra masa ya quedó ya quedó ya vamos a reservarla un momento para que repose un momentito y ahorita regresamos muy bien amigas miren ya alzó de volumen nuestra harina vamos a vaciarla a sacar el aire vamos a sacar el aire para que pues vamos a trozar un pedazo para que no nos quede tan gruesa vamos a poner un poco de harina aquí para que no se nos vaya a pegar la vamos a extender bien a que nos quepa en la charola que no nos quede tan gruesa para que no salga muy bien harinada muy llena de harina así es que vamos a hacerla lo más delgado que se pueda yo pienso que ya cabe en nuestra charola muy bien ahí está vamos a trozar el pedazo que nos sobra con un tenedor le vamos a hacer unos pequeños piquetitos vamos a poner la la salsita como les digo yo no me fijé y era de chipotle pero esperemos que no no pique verdad pero bueno ya ya no tenía de otra y no hice salsa así es que pues con esa vamos a poner el queso el queso al gusto yo le voy a poner bastante porque tengo mucho y ya ven que luego se se nos se nos echa a perder y pues pero para que no vamos a poner esto entonces le vamos a poner unos chile morrón le vamos a poner unos trocitos de piña vamos a hacer la hawaiana bueno no no exactamente porque pues la hawaiana lleva más cosas verdad pero vamos a hacer esto así me la pidieron por eso así la estoy haciendo me pidieron que compartiera esta receta nada más de esto como les digo así me la pidieron y pues así la voy a hacer verdad con peperoni con todo lo demás y arriba le vamos a poner más que eso para que se gratine bien bonito y así la vamos a meter ya al horno así es que pues suerte se las muestro como el resultado de cómo nos quedó miren qué bonita nos quedó la pizza miren bien deliciosa así es que ahorita vamos a que se enfríe tantito para sacarla y pues para disfrutarla aquí está tadeo vamos a darle una chiquita que le hice así que vamos a ver cuántas nos van a salir amigas miren me gusta el queso mozzarella porque se se derrite bien bonito miren se derrite bien bonito y no se hace duro así es que pues aquí está y vamos ahorita vamos a esperar que salgan las demás miren amigas miren la pizza ya quedó miren me salieron dos de este tamaño esta y esta que le hice a tadeo y otra que tengo allá me salieron en total 5 pizzas de medio kilo de harina así es que pues miren qué deliciosa y ya vamos a vamos a probarla a ver tadeo ahorita vamos a probarla no tuvieron las pizzas miren 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 otra y esta es la de tadeo así es que pues preparen las amigas también deliciosas y muy económicas no sale nada de caras lo más carito es el queso mozzarella pero igual para el gusto está bien a ver tadeo pruébala a ver tadeo dale el gusto dale el gusto bueno espero que te miren allá los amigos mirenlo no puede ni hablar a ver tadeo como estuvo para que te escuchen sí quedó rica y toda la comida que ella hace pues queda bien rica bien rica bien rica que te gustó verdad los que quieran venir a comerlo aquí en la casa a ver ya los está invitando a comer tadeo para los que gusten venir pues ya saben aquí está tadeo y pues bueno amigas esto ha sido todo por el video de hoy no olviden compartir activar la campanita y por supuesto darnos que el tadeo like darnos like es mi fotógrafo y mi compañero hoy no fue a la escuela así es que pues ahora estuvo aquí conmigo así es que cómetela tadeo termínatela así es que pues ya saben amigas prepárenlas y denmela y no olviden este compartir amigas y mirar todos los comerciales verdad ya se los he dicho dos veces en el video de hoy pero bueno amigas